Te perdiste del rincón natal tras un sueño de distancia sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia a la agonía de vivir y sin morir o morir en un camino me marché de campo atrás la maldición sobre los dos y este es el pago que era ahora no me conoceré, me borró tu ingratitud aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestro encuentro algún día llorarás todo el daño que me haces tengo que sin darme paz por cariño nada más y ahora no me conoceré no se juega con un corazón como vos lo haces conmigo no, no, no pongas el cristalario, darte fue mi radio y amarte mi castigo yo no sé cómo poder vivir tanto asombro en mi presencia yo no, 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 Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño nada más Y ahora no me conoces